Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la historia de un viejo amor. Así es mis estrellas, de acuerdo a información proporcionada por el columnista Richard Eden, la reina Isabel II permite que el amante de la princesa Margarita Roddy Lewelin acuda a visitarla en su tumba real. Dos décadas después de la muerte de su amada hermana, la reina ha hecho un reconocimiento increíble del papel, del rol que desempeñó en la vida de la princesa Margarita, su amante Roddy Lewelin. El columnista menciona que está autorizado a revelar que el jardinero paisajista jubilado que tuvo una relación de ocho años con Margaret recibió un permiso especial para visitar su lugar de descanso final en el aniversario de su muerte el miércoles. Lewelin, de 74 años, le presentó sus respetos en la capilla conmemorativa del rey Jorge VI en Windsor. Después de la muerte de la princesa en el año 2002 a la edad de 71 años, sus cenizas fueron colocadas en la tumba de la capilla de San Jorge para descansar junto a los restos de sus padres, Jorge VI y la reina Isabel, la reina madre. Sir Roddy, que heredó el título de varón tras la muerte de su hermano, Sir Dai Lewelin en 2009, ha rechazado muchas ofertas lucrativas para divulgar los secretos de su relación con Margaret. Su romance, que se reveló después de que se publicaran fotos de ellos abrazándose en la isla de Moustique, en el Caribe, aceleró el final del matrimonio de Margarita con el célebre fotógrafo, el primer conde de Snowdon. Sir Roddy, que ahora vive en un pueblo en el suroeste de Francia, aparentemente había pedido permiso para visitar la tumba de Margaret. La reina es la única persona que puede permitir el acceso a la tumba de la familia real. Ir a Windsor fue un momento muy importante para mí, dijo a sus amigos en una recepción posterior al funeral del conservacionista John Randall en Chelsea, en el que Roddy fue ujier. Después de dos años de no tener absolutamente nada en mi agenda, tenía dos fechas cruciales, ir a San Jorge y estar en el funeral de John. Muy amablemente, la esposa de Randall cambió la hora del servicio de John para que yo pudiera ir a Windsor por la mañana y estar en su funeral por la tarde. Sir Roddy continuó describiendo cuán pequeño era el espacio en la cripta real, mencionando, no sé cómo habrá espacio para la reina, casi no hay sitio al lado del rey Jorge y la reina madre. Agregó que había sido el deseo expreso de Margarita de ser incinerada y que ella no quería ser enterrada en Frogmore, el cementerio normal para la realeza menor que consideraba demasiado sombrío. Así, el día de su funeral, el cuerpo de la princesa fue trasladado desde el castillo de Windsor al crematorio de Slogue para una cremación municipal. Ella simplemente figuraba como número 8 en el crematorio, puedes creerlo, exclamó Sir Roddy. Él era 17 años menor que ella cuando conoció a la princesa en una fiesta en una casa en Escocia y comenzaron una aventura. La pareja fue criticada después de que se les fotografiara en la villa caribeña de la princesa, con un periódico que puso en sus titulares un mensaje a Margarita, ¿Renuncia a Roddy o renuncia? Se decía que la reina estaba desesperada por la vida canallesca de su hermana, pero Margaret se negó a terminar su relación. Sir Roddy, a quien la princesa una vez se refirió como mi último gran amor, permaneció en buenos términos con ella mucho después de que su pasión se enfriara. En 1981 se casó con Tatiana Soskin, una vieja amiga, y Margaret se convirtió en visitante habitual de la casa de la pareja en Warwickshire. Una de las amigas más cercanas de la princesa, Lady Anne Glenconer, dijo, después del funeral de la princesa Margarita, la reina dijo, solo me gustaría decir, Ana, fue bastante difícil en algunos momentos, pero te agradezco mucho por presentar a la princesa Margaret a Roddy, porque él la hizo muy feliz. Y cambiando de tema, los amigos del príncipe Harry han advertido que su libro sin restricciones dejará al descubierto sus verdaderos sentimientos hacia su madrastra Camila, y es probable que sacuda la monarquía hasta la médula, según dijeron. El duque de Sussex, de 37 años de edad, revelará públicamente todo sobre su relación con su familia en un explosivo libro de memorias que está siendo escrito previo acuerdo de 20 millones de dólares con la editorial, el cual se publicará a finales de este año. La familia real ha quedado profundamente preocupada por la decisión de Harry de colaborar en secreto con el escritor fantasma ganador del premio Pulitzer J. R. Moringer, en lo que sus editores describieron como el relato definitivo de las experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que lo han ayudado a moldearse. Se dice que la reina, el príncipe Carlos y el príncipe William quedaron completamente sorprendidos por el impactante anuncio de Harry de que ha estado trabajando en secreto en sus memorias, aún sin título, durante más de un año. Los expertos reales habían advertido previamente que el libro, potencialmente explosivo, podría quemar aún más puentes entre el distante duque y la monarquía, que cariñosamente es conocida como la firma. Y fuentes cercanas al duque de Sussex dispararon un tiro de advertencia el sábado que probablemente cause escalofríos a la familia real cuando reaparecieron las noticias de las memorias potencialmente explosivas de Harry. Sus amigos le dijeron al diario Mirror, si creen que se ha vuelto blando están equivocados, solo espera a que salga el libro porque eso sacudirá a la monarquía hasta la medula. El príncipe Harry había sido criticado esta semana por ignorar aparentemente el hecho de que su majestad le otorgó a Camila la última bendición y se convertirá en reina consorte. Inicialmente el príncipe no hizo ningún anuncio público, pero rompiendo su silencio, cuatro días después, desde su mansión californiana, rindió un espléndido homenaje al trabajo de su madre Diana sobre el SIDA y el VIH. Fuentes cercanas al príncipe dicen que su reciente silencio, paradójicamente, dice mucho, y alegan que Harry todavía comparte con su madrastra una relación que sería, parafraseando a Luis Miguel, fría como el viento, peligrosa como el mar. El libro de Harry, que será publicado por Random House a fines de 2022, probablemente abordará la gélida relación de los hermanos con la duquesa de Cornwall, quien la semana pasada fue confirmada como la futura reina consorte. Amigos del duque explicaron al Mirror, aunque las tensiones entre ambos se han aliviado a lo largo de los años, fue más una muestra de unidad que una relación cercana. Hubo grandes problemas al principio, pero a medida que Harry y su hermano William crecieron y maduraron, las cosas mejoraron y ahora pueden coexistir como adultos. Nunca fueron cercanos a ella y todavía no lo son. Esto se da a conocer cuando el diario Mail on Sunday reveló que Camila será coronada junto a Carlos en una celebración de coronación reducida cuando llegue el momento. El príncipe de Gales ya ha hecho saber que está a favor de una monarquía más reducida, y se espera que su servicio de coronación, siempre que se produzca, marque la pauta de su reinado. La semana pasada, la reina Isabel II declaró que era su deseo sincero que Camila fuera conocida como reina consorte cuando, en la plenitud de los tiempos, su hijo se convierte en rey. Se espera que Harry regrese al Reino Unido para el jubileo de Platino, que hará que el país disfrute de un feriado de cuatro días, del 2 al 5 de junio. No se sabe si Meghan Markle, de 40 años, y sus hijos Archie, de 2, y Lilibet, de 8 meses, lo acompañarán, pero se dice que los ayudantes reales están preocupados de que las memorias sean un relato unilateral de las experiencias del príncipe. Y en otros comentarios, que probablemente preocuparán al palacio, los amigos de Harry agregaron, tiene mucho que decir. La gente piensa que mantiene un perfil bajo para respetar a la familia, pero no es eso. Está escribiendo un libro, tiene un contrato por un libro multimillonario, y guarda muchas de sus opiniones para eso. El acuerdo de memorias establece que debe incluir detalles personales de arreglos personales y familiares. Y será una versión muy íntima de sus sentimientos sobre su familia y lo que ha pasado en la ruptura de la relación. Se espera que las memorias exploren la infancia de Harry, su tiempo en el ejército y su matrimonio con la ex actriz estadounidense, Meghan. Cuando se anunció el libro el verano pasado, Harry dijo que las memorias, que serán publicadas por Penguin Random House, serán escritas no como el príncipe que fue, sino como el hombre en el que se ha convertido. Él dijo, estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y espero que al contar mi historia, los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas, pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora, y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente veraz. Bueno pues ni modo, el príncipe le está haciendo de emoción como es debido cada vez que hay algo nuevo, así que vamos a esperar hasta que aparezca el libro y podamos ver si realmente la médula de los huesitos monárquicos se sacude ante las revelaciones del príncipe Harry, pero tiempo al tiempo. Y cambiando de tema a una mala noticia. El día de ayer, 12 de febrero, falleció a la edad de 100 años Elvia Martínez Verdalles, quien alcanzó reconocimiento debido a que fue la modelo para la escultura llamada La Flechadora de las Estrellas del Norte, mejor conocida como La Diana Cazadora, emblemática escultura de la Avenida Reforma en la Ciudad de México y también en otras ciudades como en Acapulco donde se encuentra una réplica. La escultura fue obra del arquitecto Vicente Mendiola Quesada y el escultor Juan Fernando Olaguibel. Sin embargo, la identidad de la modelo permaneció oculta por 50 años debido a que Elvia temía ser despedida de su trabajo como secretaria de Efraín Buenrostro Ochoa, quien era director general de Petróleos Mexicanos o Pemex. La joven Elvia Martínez Verdalles fue invitada por los creadores de la escultura para posar y que su cuerpo fuera el molde que daría vida a la escultura que actualmente es un punto de referencia para la capital de México. No se le pagó absolutamente nada por posar y solo pidió que se mantuviera en secreto que ella había sido quien había posado para dicha escultura, pues no quería causar controversia en la sociedad, que en ese tiempo veía muy mal actos como el desnudo. La identidad de Elvia se mantuvo en el anonimato por varias décadas hasta que en 1992 ella misma reveló su identidad en su libro El Secreto de la Diana Cazadora, en donde cuenta su historia. La escultura se inauguró el 10 de octubre de 1942 en la Puerta de los Leones en la entrada del bosque de Chapultepec, donde se encontraba originalmente una glorieta con la escultura. La estatua de bronce midió 7 metros y tuvo un peso de 4 toneladas. El impacto en la sociedad, en su mayoría con una ideología conservadora, provocó que se le mandara a poner un taparrabo, pues como ya se comentó los desnudos no eran bien vistos. Con el tiempo la sociedad fue cambiando su manera de pensar y para 1968 se mandó a quitar el taparrabo de bronce que se le había puesto a la escultura, sin embargo al quitárselo la escultura se dañó, por lo que se mandó a hacer una réplica, y la original fue donada al municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo. La Diana original fue puesta en el zócalo del poblado, donde permanece hasta la fecha. Una de las grandes incógnitas de la escultura es por qué la mujer se ve solo con un arco y no con la flecha. Se dice que poco después de ser develada la escultura, se llevó a cabo el robo de este objeto. Desde entonces la estatua permanece solo con el arco de tiro. Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día. ¡Gracias!